Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio. Vamos a platicar de la película Promising Young Woman. Le pusieron hermosa venganza en español en México. Oiga, usted, una cosa que ni al caso, pero bueno. Lo voy a hacer con spoilers. Es una película que ya inclusive está en muy pocas salas de cine. Ya hasta dudaría que la encuentres por ahí. Pero bueno, sí te lo advierto porque es una película, es un thriller hasta cierto punto. Y creo que es importante que, si no la has visto y tienes ganas de ver, no veas el video porque sí te lo arruinaría. ¿Sí? Bien, estás advertido. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Bienvenido, bienvenida. Y comenzamos. A ver, Promising Young Woman es una película que estuvo nominada al Oscar. Mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor guión. Y de hecho ganó mejor guión original, me parece. Promising Young Woman está escrita y dirigida por Emerald Fennell, que es una actriz de The Crown. Tiene un papel recurrente por ahí. También es una escritora. Es parte del grupo de escritoras de Killing Eve, matando a Eva. Esta serie no es creada por ella, pero es parte del grupo de escritores. Y ahora hace su debut como directora con esta película. Y es un debut bastante bueno, porque me parece que logra muy bien transmitir este interior sociópata de su personaje protagónico, transmitirlo hacia afuera. En el manejo del color, el manejo del movimiento, el manejo de la simetría. Por lo general, cuando tú estás narrando una película en donde no quieres jalar la atención a el estilo, en donde hay una cierta naturalidad, normalidad en los personajes. Bueno, por ejemplo, sigues la regla de tres. ¿Cuál es la regla de tres? Si yo hablar con un personaje, tengo que hablar, por ejemplo, así. Y tengo este espacio. Y entonces aquí divides la pantalla en tres. Y estoy en el primer tercio, o el tercio de este lado, pues. Y dejo esto, este espacio libre, y siento una naturalidad. El momento que yo contesto, entonces el otro personaje está así, dejando este espacio. Y eso es una naturalidad. En cuanto quiero romper ese espacio de tercios y jalar la atención, por ejemplo, hago esto. En donde estoy aquí hablando hacia afuera. Y te da una sensación de extrañeza, porque el espacio está detrás de mí. Lo mismo hacia arriba y hacia abajo. Hay también un desencuadre. O, por ejemplo, con la simetría, cuando tienes dos cuadros y todo es como muy simétrico. También te da la sensación de que hay algo extraño, que no es natural. Y creo que es un buen recurso para transmitir el interior de una persona que es sociópata, que está un poco fuera de la normalidad. Y entonces ella hace muy bien, utiliza muy bien este recurso. También la mezcla de géneros me gustó muchísimo. Parece una comedia romántica, pero combinada con el slasher o el thriller, ¿no? Y de repente tenemos una escena que parece ser romántica y empieza la música. Y el ritmo de la toma y se empieza a mover la cámara y dices, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? ¿Por qué está? ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Esa combinación me pareció afortunada, no la había visto. Y que creo que le hacen merecedora de todos sus reconocimientos. No estoy tan de acuerdo en que sea el Oscar al mejor guión. Y ahorita lo comento porque me parece contradictorio al final. Pero bueno, me parece que es un gran debut para ella como directora, que hay un potencial enorme, que sabe narrar perfecto, que te maneja una atención increíble. A mí me mantuvo, pero pegado a la pantalla. Realmente me interesó la película. Y dije, ¿qué va a pasar? Me parece original también esta idea de esta chica. Me gustó la historia. Y bueno, me parece un gran debut. Está actuada excelentemente por Carrie Mulligan, que la has visto seguramente por Drive o por el gran Gatsby. Y por Bo Burnham, que también lo vimos en Big Sick. Bien, la película brevemente habla de esta chica, Cassandra, que tenía una amiga, Nina, y juntas estuvieron en una fiesta aparentemente cuando estudiaban para doctoras llena de hombres. Y aparentemente estos borrachos abusaron de ellas y en concreto de Nina, de su amiga, y la terminaron matando quizá por accidente, pero la termina matando en estas fiestas locas absolutas de los norteamericanos en donde se convierten en animales absolutos. Y bueno, terminan matándola. Y ella, termina Cassandra, busca por supuesto que la justicia de la universidad haga algo, no lo hace. Luego la justicia de la ciudad y no lo hace. Y entonces ella se queda atorada en ese evento. Esa basurita en el carburador, como decimos, impide que el automóvil camine. Y ella ya no puede vivir. Ella se queda atorada en ese momento, se queda atorada en el pasado, que también eso se ve reflejado en el set, en el decorado del set. Cada vez que entramos a la casa donde ella vive, parece que entramos al pasado, que es un viaje total a otro momento de la vida. Y ella se queda, insisto, atorada ahí. Y ya no puede tener relaciones normales, ya no puede relacionarse con la gente normalmente. Ya vive con sus papás y también la relación con ellos es extraña. Se vuelve totalmente seria, seca. Ya no es una persona que ría, ya no tiene amistades, ya nada. Y además, durante las noches busca vengarse. ¿De quién? De los hombres en general, ¿sí? De los hombres en general. Ella finge, pretende en los bares estar borracha, precisamente para atraer depredadores que busquen una víctima. Y en el momento que están a punto de abusar de ella, ella reacciona, los enfrenta y los confronta. Y entonces los tipos se vuelven, se espantan. Y ella simplemente marca, comprobándose un día con día, noche con noche, que los hombres, por naturaleza, son así. Son unos animales depredadores y son, si tuvieran la oportunidad, van a abusar de ti. Y entonces se presenta el personaje de Bo Burnham. Y aparentemente es un tipo totalmente distinto. Es un tipo de buena naturaleza. Es un tipo guapo, que además la reconoce, que es simpático, que la acepta como es, y ella se empieza a enamorar y se da la oportunidad de salir con él. Bien, dije que iba a hablar con spoiler. Es importante porque todo mi rollo es acerca del final. Así que estás advertido, advertida. Resulta que hay un video de aquel momento. Y el video lo grabó el personaje con el que está saliendo. El personaje de Bo Burnham. Él estaba tan bien en ese momento. Entonces, aún este tipo, que parecía ser alguien distinto, no, era parte de ese grupo. Es también igualmente un depredador. Que a lo mejor no hizo lo que los demás. Pero como dice el dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Algo así, decía el dicho. Y bueno, entonces ella dice, se le colapsa el mundo. Ya no tiene opción de nada. Dice, ya no creo en los hombres, en nadie. Y entonces, ahora tú me vas a decir, ¿dónde están aquellos? ¿A que se va a casar el tipo? El tipo que mató a mi amiga, ¿dónde va a ser la despedida soltera? Convenientemente es en una cabaña lejos de la ciudad, donde van a estar todos solitos y sin strippers. Ay, ya, ya. Pero bueno, imagínate estos depredadores que te está planteando y sin strippers. Porque le conviene al guión. Entonces, ella simula ser la stripper. Llega y trae un plan como para matarlos a todos o por lo menos dormir a todos. Y al tipo que mató, pues algo le va a hacer. A ver, aparentemente le va a escribir en el pecho o en la frente quién es, ¿no? El asesino de Nina o yo maté a Nina. O vaya usted a saber qué es lo que va a hacer. Pero en esa situación, se zafa el tipo y termina matándola a Nina. Aquí empieza a romperse toda esta historia. Hasta aquí me parece muy interesante. Y digo, ¿a dónde vamos con todo esto? Pero a partir de este momento en donde él termina matándola, yo digo, a ver, momento. ¿Por qué la mata? ¿Por qué la mata? Ya, ¿por qué es su instinto? ¿Por qué los hombres hacemos eso? Creo que no. Pero bueno, vamos a suponer la mata. Y entonces viene la boda. Me parece anticlimático. Me parece que tu héroe de repente no logró lo que tú has creído que va a lograr. Y llega la boda. Y entonces empiezan a recibir mensajes preprogramados. Yo no sabía que uno podía calendarizar un mensaje. Porque el guión ahí te pone Schedule Message. Para que sepas que esto estuvo precalendarizado. Y aparentemente llega la policía a la boda a arrestar a todo el mundo, los que están implicados en el asesinato de ella, de Cassandra y de Nina. Y entonces se colapsa todo. Y aquí es donde me parece contradictorio. Por un lado, tú te ves en la necesidad como personaje protagónico de tomar la justicia en tus manos porque la justicia no sirve. Porque el sistema político no sirve. Estás como tesis diciendo eso. ¿Estás de acuerdo? Que el sistema no funciona. Es un reclamo durísimo a decir, por desgracia, las personas que son víctimas de abuso nunca llegan a ver justicia. Por desgracia, creo que el 85-90% de los casos terminan siendo desechados. ¿Me explico? Creo que ese dato lo ponen en la serie documental de Allen vs. Farrow. El caso de Woody Allen y Mia Farrow. Chéquenlo, está en HBO Max. En fin, entonces es terrible. Entonces, tienes esa tesis de decir, la justicia no me ayudó. ¿De acuerdo? Entonces tengo que tomar yo la justicia en mis manos. Y me volví un poco loca. Y en consecuencia voy a hacer una locura. Hasta ahí vamos bien. Pero entonces, al final, sí confías en el sistema. Y resulta que llega la policía y te atrapo y demás. Y te arresto. ¿No me estás diciendo precisamente que por ser personas que pertenecen a familias adineradas, mueven sus influencias y ni la universidad les hizo nada, ni la policía les hizo nada, teniendo los abogados adecuados, no les hicieron nada? ¿Me estás diciendo eso? Y ahora resulta que sí. Hago un paréntesis. En una de tantas, por ahí, encuentra al abogado que llevó el caso en aquel entonces. Y resulta que, además es Alfred Molina, es un gran actor. Y resulta que cuando lo confronta, Alfred Molina está totalmente arrepentido y le pide perdón y dice, no, es que perdóname. Y ella lo perdona. Entonces, ah, ok. Hay otra tesis. Cuando el depredador o los que hacen mal, de alguna manera, se arrepienten, sí, es posible. Yo te perdono y entonces limo la espereza contigo. Eso sí es posible. Me parece que también está interesante. Y a él creo que lo iban a matar porque había ahí como una especie de asesino afuera o alguien que le dice, ya entro. No, a él ya no. Ah, caray. Entonces parece que iba a haber algo ahí como más fuerte. Bien, cierro el paréntesis. ¿Por qué? Porque resulta que utilizó a este abogado para que entonces la justicia ahora sí le funcionara a ella. Contradictorio. Entonces, ¿todo se basa en el abogado? ¿Es lo que estás diciendo? ¿Que todo se basa en el abogado que tienes? Me pareció contradictorio. Me hubiera gustado que no, que su salida, que bien si tú quieres programar todo para que en el momento de la boda todo se colapse, sí, pero que tu salida es de otra magnitud, no utilizando la justicia, sino es de otra índole. Es, por ejemplo, vas a exponer a todos y entonces sabiendo que a lo mejor vas a ir a perder la vida porque además ya tienes estas tendencias suicidas, ya no crece nadie ni nada, ya no vale la pena vivir, entonces vas a suicidarte de alguna manera. Entonces vas a provocar eso. Entonces a lo mejor le piensas tantito y traes una cámara, estás transmitiendo en vivo algo precisamente para denunciar a estos tipos. Y en el momento de la boda, sí, está en las redes sociales, todo se denuncia, aparece un video de ella, de Casandra hablando de seguramente, si estás viendo esto es porque me salió como yo había planeado y estos tipos me mataron y aquí está la escena y no sé, algo para que entonces sea lo que a estas sociedades más les pesan, que es la exposición a los medios de comunicación, ¿sí? Cuando una persona es enjuiciada en los medios de comunicación, no en la justicia, sino en los medios. Ahí, que todo es una pantalla, una máscara, una fachada que dan estas familias apoderadas. Es una fachada ante los demás. Si eso se los tumbas, les tumbas la vida. Entonces, en la boda donde están todos estos invitados, estas familias apoderadas, que ahí hubiera sido este tipo de venganza y que hubiéramos visto que lo que aparentemente fue un asesinato en realidad fue un suicidio planeado por ella y a manera de reclamo porque la sociedad no sirve. Eso me hubiera gustado más. Me explico, me hubiera parecido más inteligente y además de más mayor impacto. De más mejor. Me hubiera parecido más mejor. No. Sí me explico, de mayor impacto porque de esta manera lo que me sucedió es que perdí la verosimilitud. No se lo creí. Y digo, ching, entonces me sacó hacia el final y me pareció que utiliza un recurso del cual se está quejando y es contradictorio con su propia tesis. A lo mejor me la estoy jalando de los pelos, ¿no? A lo mejor ya es verle demasiadas pats a las hormigas, ¿no? Cinco pats al gato, como quieran ver, pero me pareció que era contradictorio, ¿sí? Con su propia tesis y eso es lo que me hace no sentir que se merezca el Oscar. Me pasó un poquito en Parásitos también. Si recuerdan mi review, me pareció igualmente contradictorio. Justamente lo que estás criticando, ¿no? Como la sociedad te oprime, resulta que para comprar la casa tienes que entonces convertirte en millonario y comprar la casa para que tu papá salga. Ay, pareció contradictorio. Muchos dicen es que realmente no pasó, es como todo en la mente. Ok, puede ser, pero aquí no, aquí sí pasa y entonces me pareció contradictorio. Aún así me parece una dura crítica a la sociedad norteamericana, a este tipo de juventud que está creando la sociedad norteamericana que tienen estos impulsos tan salvajes y también me parece que no hay ningún hombre bueno en la película y que ya se está manifestando de manera muy tácita esta idea de que todos los hombres por naturaleza somos unas porquerías y que somos dada la oportunidad vamos a terminar en este tipo de abusos. Me parece que hay que tener cuidado porque demerita a las que sí requieren ser escuchadas, ¿me explico? Ya cuando generalizas y dices todos los hombres son iguales, ¿sabes que no? ¿me explico? ¿de que hay degenerados que hay unos bastardos que deberían de refundirse en la cárcel? Sí. ¿Que hay que hacer una denuncia y una crítica a la sociedad y sobre todo al sistema capitalista y al sistema de justicia que no funciona? También, por supuesto, ¿sí? Me hubiera parecido mejor premisa el que ella tenga que hasta sacrificar su vida para llamar la atención y hacer una denuncia. Me hubiera parecido mejor. Pero ya cuando generalizas y dices todos los hombres nadie vale la pena se pierde, se desvirtúa el movimiento porque hay personas, hay víctimas y conozco personas que han padecido estas cosas y que han sido víctimas de la no justicia también. Aparte de ser víctimas de estas personas tan bajas, también son víctimas de la no justicia. ¿Me explico? Sí, he tenido, he visto esos casos de cerca y la verdad es que da una rabia indecible. Lo entiendo, pero no podemos generalizar porque entonces se desvirtúa el movimiento. En fin, no voy a meter en esa crítica, pero sí me parece que peca un poco la película de eso, de decir todos los hombres porquería. Digo, espérame, no, el único hombre bueno es el que se arrepintió, pero fue porquería, ¿me explico? Entonces creo que ahí debemos de cuidar. Aún así, la película me parece original, me parece que te atrapa, todo lo que ya mencioné y eso me hace darle un 91 a la película, me parece que vale mucho la pena. ¿A ti qué te pareció la película? ¿Estás de acuerdo con mis comentarios? Déjame los tuyos aquí abajito. Muchísimas gracias por ver el video, si te gustó por favor dale like, suscríbete al canal, pon la campanita para que te aparezca siempre que te suene cada vez que yo suba un video. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima.